Hace uso de la palabra el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Maestro Marat Bolaños López. Si me permite, Presidente, a continuación voy a dar a conocer algunos de los principales logros durante su gobierno en materia laboral, los cuales ponen nuevamente a México como un referente mundial en la dignificación de las condiciones laborales de millones de mexicanas y mexicanos. Uno, la política salarial del Gobierno de México ha crecido como nunca, pasando de 88 pesos diarios en 2019 a 375 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte y 249 pesos diarios en el resto del país, es decir, un 110% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Tal será el impacto del incremento que con el salario mínimo actual se alcanza para comprar prácticamente el doble de tortilla, el doble de frijol, el doble de huevo de lo que hace cinco años. Aunado al anterior, México es el país de los países desarrollados con el mayor incremento de los salarios mínimos en los últimos años. Dos, la reforma laboral de 2019 cambió la relación entre el Gobierno y las y los trabajadores. Ya no hay más injerencia de Gobierno en la vida de los sindicatos. Desde el Gobierno ya no se ponen o imponen líderes obreros. Ahora las y los trabajadores deben elegir a sus dirigentes mediante el voto libre y secreto. La democracia en los sindicatos es ya una realidad palpable, tangible e insoslayable. De igual manera, se transformó el modelo de justicia laboral, donde la conciliación es el principal medio de solución de los conflictos en esta materia. Cerca del 70% de ellos se resuelven por esta vía, evitando así que juicios se prolonguen, perjudicando a los que menos tienen. Tres, se puso en marcha uno de los programas para el bienestar más importantes para la juventud de nuestro país. Jóvenes Construyendo el Futuro atiende a las y los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, a los cuales se les ayuda para incorporarse a capacitación en empresas, talleres y negocios mientras reciben un apoyo económico a un salario mínimo que será para este año del monto mensual de 7.572 pesos. A la fecha han sido beneficiados más de 2.8 millones de beneficiarios y beneficiarias con una inversión social de 111 mil millones de pesos. Un dato fundamental para entender el impacto de esta política pública es que 6 de cada 10 jóvenes beneficiarios cuentan ya con un empleo o actividad productiva. Cuatro, por otra parte, en este gobierno desapareció la subcontratación, un pernicioso esquema que evadía responsabilidades por parte de los empleadores hacia sus trabajadores. Esto contribuyó a que más de 3 millones de trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores. Cinco, de igual manera se recuperó uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, el reparto de utilidades, el cual creció 144% de 2020 a 2022, pasando de 87 mil millones de pesos a 214 mil millones de pesos, mismos que ya se encuentran en manos de las y los trabajadores. Seis, en conjunto con el trabajo de las y los legisladores de la transformación, se ampliaron las vacaciones pasando de 6 a 12 días en el primer año de trabajo. Siete, se actualizaron las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes tras 52 años de rezago en la materia. Ocho, se implementó el programa de afiliación del Seguro Social para trabajadoras del hogar. Nueve, 5.1 millones de personas salieron de la condición de pobreza durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aún con los efectos adversos de la pandemia. Y la política salarial contribuyó de manera muy decisiva en este punto. Diez, hoy en México es uno de los países con menor desempleo en el mundo y contamos con más de 22 millones de trabajadoras y trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, con el mayor ingreso promedio que jamás haya registrado. Estos son algunos de los logros de la Cuarta Transformación que han cambiado la vida de millones de trabajadoras y trabajadores. Esto demuestra que somos un gobierno para todas y para todos, pero sobre todas las cosas, un gobierno para quien más lo necesita.